Hoy, en 678 Domingo, el 7D, el aparato de propaganda de Clarín y sus falacias. El grupo Clarín es un diario que empezó de cero, compitiendo con los líderes, y tuvo la impertinencia de crecer. Pero que crecieron así, no lo dicen. Acordate, papel prensa es como el monopolio de papel barato, que en su momento hacen los milicos con La Nación, La Razón y Clarín, para, justamente, favorecer a esos tres grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Gracias a eso, Clarín crece durante esos años como ningún otro diario. Y tuvo la impertinencia de crecer. Gracias a eso, Clarín crece durante esos años como ningún otro diario. Escándalo en Santa Fe. El ex jefe de policía aún sigue prófugo por sus vínculos con el narcotráfico. Escándalo en la provincia de Santa Fe. Renunció el jefe de la policía por vínculos con narcotráfico. Se llama Hugo Toñoli. El dueño de un prostíbulo le preguntó a un comisario mayor la forma de arreglar para vender cocaína, mediante un mensaje de texto. El comisario mayor, Óscar Ledesma, respondió que debía pagar 30.000 por mes, directo a Toñoli. El narcotráfico es un delito complejo. Terminar el delito a cero no existe. Si se lo puede controlar, ejercer un control. Si se lo puede controlar, ejercer un control. Que debía pagar 30.000 por mes, directo a Toñoli. Los hijos de Noble y las mentiras de Clarín. Tapa del diario Clarín del domingo pasado. Piden cerrar la causa. Noble Herrera. Confirman que no son hijos de desaparecidos. Finalmente se determinó que Marcela y Felipe Noble Herrera no son hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Marcela y Felipe, hijos de la directora de Clarín, no tienen ningún vínculo con personas desaparecidas. La causa Noble Herrera sigue abierta. La agrupación hijos aseguró en una solicitada que la investigación por la adopción de Marcela y Felipe continuará abierta hasta que se establezca la verdadera identidad de ambos. Dos años del asesinato de Mariano Ferreira. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastima el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Las voces de siempre atemorizadas ante las nuevas voces. Les dejo la pregunta para después. ¿Por qué ganan? Hay que explicarlo diciendo que esta cosa se gana porque ellos han sido candidatos y no sacan votos. Perdón, pero yo quiero aclarar algo. Yo no soy candidata de ningún partido político. Pero fuiste. No, no de un partido político. Pero ahora que no hay elecciones, más vale que no soy candidata. No, no, no. Cuando hubo elecciones, bueno. Tampoco hay. Aclárenlo después, porque se te conchee. No, pero vos sos periodista y tenés que saber. Está bien, vos sos candidata y tenés que saber que cuando sos candidata, sos política. Yo te quisiera hacer una pregunta, pero como periodista. ¿Cuánto ganas en el 678? Ganaba 6.000 pesos, cubría las elecciones, por eso sé los datos de cuántos votos sacaste y cómo se llama tu partido. ¿Sabías que saqué 70.000? Yo no soy candidata de ningún partido político. No, ¿sabías que saqué 70.000? Bueno, te felicito. Porque recién decías como que no eras candidata. Sacate 70.000 votos. Yo nunca negué que sea candidata, yo no soy candidata de ningún partido político. ¿Pero fuiste? No, no. Pero ahora que no hay... Espera, dejala que termine. La financiación de Narva, yo no tengo nada. ¿Cuánto salió? No tengo idea, ni me interesa. Es legal que vos tengas que decirlo y presentarlo a la justicia. Tenés que conocer las leyes electorales. Lucas, Lucas. Adivinen qué país se sentó a negociar con Irán. Diario The New York Times. Funcionarios de los Estados Unidos dicen que Irán ha acordado iniciar conversaciones. Estados Unidos e Irán han acordado por primera vez negociaciones bilaterales sobre el programa nuclear de Irán, según funcionarios de la administración del presidente Obama, preparando así lo que podría ser un esfuerzo diplomático de última hora para evitar un ataque militar contra Irán. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado. Con la oscuridad de corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de espectaculares noticias. Uno. El día de la madre y el cambio de época. El cierre de Soto, por supuesto que el saludo para todas las mamis, y en especial para las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, muy especialmente en este día y en este tiempo. Yo fui madre a los 19 años, no mamá de libros, sino una mamá que va aprendiendo con sus hijos. ¿Los extrañas? Es complicado porque ahora me acostumbré a vivir sin ellos, pero me acostumbré a vivir con millones o con miles que me llaman y me hablan. Entonces, sí, la mesa es más chiquita. No están. Entonces, sí, ahí sí se extraña, ¿no? Pero después no. Como nosotros no nos consideramos muertos a nuestros hijos, y de todas las noches como que hay un diálogo con ellos. Tengo las fotos de ellos ahí nomás, para mirarlos bien. Porque vos sabés que lo primero que se olvida de los hijos es la voz. Cuesta mucho. Yo tengo que ponerme así y recordar la voz de ellos. Cuesta. Después las caras no, los ojos, las manos no. Pero la voz sí se olvida. Y si o la mamá se te olvida. Tenés que esforzarte para volverlo a escuchar. Que es muy lindo, que es como un cántaro, como una canción. ¿Y te aparece a veces? Sí, 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 sí. Sí, me propongo que me aparezca. Dos. Del poendiana, más que bien. Sí señor, Juan Martín del Pozo lo dice el campeón. Devuelve todas, seis, siete, ocho. Y por cansancio siempre te gana. Volver al número uno es un sueño imposible. ¿2013? Lo que es muy posible es que a lo mejor pase a ser el número seis, el número siete, el número ocho quizás. Es imposible que yo pueda ser número uno los seis primeros meses de la temporada. O los siete o los ocho primeros meses de la temporada. Va a ser tan lindo, va a ser un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso, va a ser un puente, sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo, va a ser tan lindo, va a ser un puente, sobre el mar, solo para vos. Si te veo amor, de otro lado no voy a dudar. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678, Día de las Madres. Bueno, felicitaciones a las mamás. Sin ir más lejos, acá tenemos dos. Dos madres, muy lindas además. Gracias. Madres argentinas. ¿Bien? Muy bien. ¿No trajeron nada para comer? No, ustedes no tenían que traer a nosotras algo para... Ah, perdón. Un rabo a febrero. Era al revés. Yo me olvido del cambio de época. No, no, ahí no llega el paradigma, ¿eh? Bueno, hoy nos visita el señor Charlie Pisoni, que es integrante de la Grupa de San Luisco. ¿Qué tal, Charlie? Y gracias por estar acá. Y estamos esperando al diputado Agustín Rossi, que está llegando. Así que mientras lo esperamos, vamos a empezar a ver lo que vamos a ver hoy. Que en este caso, el primero de nuestros informes tiene que ver con el 7D. La propaganda de Clarín, sus mentiras y sus fobias a cumplir con la ley. Lo vemos. El 7D. El aparato de propaganda de Clarín y sus mentiras. Como se sigue negando a cumplir la ley, el Grupo Clarín lanza spots cada vez más seguido con la intención de confundir a la población y presentarse como víctima. En el último fin de semana, esto difundió el aparato de propaganda de Clarín. El Grupo Clarín es un diario que empezó de cero, compitiendo con los líderes. Y tuvo la impertinencia de crecer. Pero que crecieron así, no lo dicen. Acordate, papel prensa es como el monopolio de papel barato, que en su momento hacen los milicos con La Nación, La Razón y Clarín, para justamente favorecer a esos tres grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Gracias a eso, Clarín crece durante esos años como ningún otro diario. Y tuvo la impertinencia de crecer. Gracias a eso, Clarín crece durante esos años como ningún otro diario. Cuando un diario crece, es porque la gente lo elige. No hay otra forma. La Nación, Clarín y La Razón, son socios en papel prensa. Una empresa que, vos sabés bien, que fue curiosamente, entre comillas, adquirida, y que nunca se investigó, ni nunca se averiguó, ni nadie se preocupó en saber cómo llegó a manos de los actores propietarios. En el caso de Crónica, el papel que recibimos es la quinta parte del que realmente nos hace falta. Y bueno, y tras tanto se irá manejando el monopolio informativo. La crónica, que cuando se fundó papel prensa vendía 700.000 ejemplares por día, contra 300.000 de Clarín, fue cayendo progresivamente hasta ser hoy menos del 10% de aquella venta. Cuando un diario crece, es porque la gente lo elige. No hay otra forma. Sigamos con el spot. No hace falta una ley para que deje de existir. Depende de vos. Mañana a la mañana no compres más el Clarín y listo. Pero, 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 frenemos acá. ¿Qué tiene que ver el diario Clarín con la ley de medios? Si la ley no trabaja sobre gráfica, hay que reconocer que el spot tiene un chistazo para descomprimir. Clarín es el diario más vendido. Mejor dicho, el más comprado. Eso lo hace nacional y popular. Eso lo hace nacional y popular. ¿Cómo se puede ser nacional y popular y estar siempre a favor del FMI y los fondos buitres? Eso lo hace nacional y popular. Desde la semana pasada vienen difundiendo otro que rosa el papelón. El grupo Clarín me parece que están haciendo cosas que son un mamarracho. La solicitaba de hoy con todas las voces diciendo, este piensa distinto que fulano. A ver si se puede opinar. María Laura no opina necesariamente como santo. Los títulos de Tene Noche. Los 137 días de Lustó. Fue el primer ministro de Economía de la gestión de la presidenta Kirchner. María Laura no opina necesariamente como santo. Revista Barcelona. A ver si se puede operar. A ver si se puede opinar. Diario Clarín no opina necesariamente como TN. Ideas del Sur y Polka no son iguales a Patagónic y Canal 13. Fivertel. Hay otro igual a Fivertel. Cúspide no va a coincidir con tinta fresca. O sí, papel prensa Sociedad Anónima. Es muy querida y carburando también. Tal vez por distintas personas. Tal vez no se pongan de acuerdo. Como Metro y Magazine. Que se parecen, pero no tienen nada que ver. Este es un grupo de periodistas. De artistas. De animadores. De camarógrafos. De maquilladores. De gráficos. De locutores. De fotógrafos. De ingenieros. De diseñadores. De editores. De técnicos. De toda clase de colaboradores. Este es un grupo de empresas de internet, gráfica, cable, edición, organización de eventos, radio, venta online, televisión, impresión, producción de contenido, fabricación y venta de papel, turismo, telefonía, producción de noticias, correo y mensajería, gestión, franchising y marketing de clubes y de toda clase de negocios. Y especialmente, un grupo de clientes. Morales Solá, hace unos años, explica de manera clara el malestar que le produce la democracia a Clarín. La presidenta cree que una mayoría del Congreso aprueba una ley y automáticamente se tiene que cumplir. La presidenta cree que una mayoría del Congreso aprueba una ley y automáticamente se tiene que cumplir. Venimos viendo desde hace un tiempo largo, pero sobre todo desde las últimas semanas, como Clarín y sus aliados ponen palos en la rueda la implementación de la ley de medios. Verán ustedes como cada radical que esté del brazo con Clarín es un traidor nada menos que Alconcín. A lo que vivió, padeció Alconcín y lo que terminó con su gobierno. Yo defiendo la libertad de los argentinos para estar informados. Yo no defiendo a Clarín. Están queriendo bloquear, en este caso, la constitución, bloquear la designación de jueces para obstruir la aplicación integral de la ley. Aguad que aprueba todo un procedimiento y después dice que no y lo aprobó él. El problema es saber cuál es la intencionalidad de los jueces que se van a designar. Creemos que ese concurso está sospechado de todas maneras. Todo un concurso. Sí. En este concurso 258 se deben analizar los antecedentes de los postulantes. El consejero Aguad dirá sobre la postulante Gagliardi resulta relevante su formación, vocación y visión para el desempeño de los cargos concursados, su vinculación con la ética y su valor como política de Estado, en consonancia con los principios que se sostiene por la justicia. Esta doctora Gagliardi, a mi juicio, queda inhabilitada para ser jueza de la Nación. Esto es increíble. Yo nunca he visto a alguien que se ponga en sospecha a sí mismo. Ese concurso está sospechado de todas maneras. Está siendo funcional a la maniobra del grupo Clarín. Desde hace unos años, la derecha radical milita fervorosamente para Clarín. Las justificaciones de Aguad para defender al grupo son bochornosas. Medios privados es a los que hay que garantizarles la libertad de prensa. Digan lo que digan. Eso es garantizar la libertad de prensa. Que todos puedan decir lo que quieran, menos el oficialismo. Que todos puedan decir lo que quieran, menos el oficialismo. Capriles y él nos dijo que el sistema era inviolable, que no había posibilidades de que hubiera fraude. ¿Y cómo entiende que desde algunos medios, días antes de las elecciones, anticipaba un posible fraude? ¿Cómo entiende esto? La prensa libre. Esa es la prensa libre. La prensa libre. Esa es la prensa libre. El diputado Aguad. La forma del razonamiento de ese hombre, la explicación que da sobre la libertad de prensa, como la capacidad de mentir. El contraste es impresionante. Ahora, mientras ciertos representantes de la UCR defienden a Clarín, antes, ese mismo grupo destrozaba a Alfonsín. Conestidos que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Extracto del libro Raúl Alfonsín, La democracia a pesar de todo. Raúl Alfonsín planteaba a los grandes empresarios, déjenme llegar a diciembre. Y Héctor Mañeto, presidente del poderoso grupo de prensa Clarín, le contestó, ustedes ya son un obstáculo. La forma con la que atacaban a Alfonsín es idéntica a la que utilizan ahora contra Cristina. Diario Clarín Febrero de 1987 Duro ataque de Alfonsín a la oposición y Clarín de estos tiempos con el mismo argumento. Duro ataque de Cristina a la oposición Clarín de 1987 Severo cuestionamiento del presidente a la oposición Referencia a Clarín Diario Clarín de ahora Cristina critica cómo la tratan la prensa y la oposición Clarín Febrero del 87 Criticó a Adepa los conceptos de Alfonsín sobre la prensa Y Clarín Adepa expresó su preocupación por los ataques del gobierno al periodismo La Nación 1987 Preocupan a Adepa las manifestaciones de Alfonsín Y Clarín hoy Adepa rechazó todo ataque a la prensa libre Clarín del 87 Rechazó a Edva los juicios del presidente contra Clarín Clarín de este año en la misma sintonía A Edva Un ataque inaudito a los diarios Rechazan críticas contra Clarín Y Clarín de estos tiempos con el mismo argumento Amplio rechazo al embate del gobierno contra el grupo Clarín Bien Hay que música de susto Me pareció interesante también Cuando Clarín plantea Tuvimos la impertinencia de crecer Y crecimos porque la gente nos eligió También es interesante Como con Clarín estamos Viendo el mito este del capitalismo liberal De que las empresas Se hacen gigantescas y enormes Y deformemente poderosas Porque la gente las elige Porque venden algo que la gente compra Y nunca aparece la realidad Que es que siempre hay ayuda del Estado Siempre hay ventaja Siempre hay leyes que las favorecieron A todas las empresas grandes De aquí y del mundo capitalista Pero que se supone que no es así eso En general siempre los Estados las están bancando Y aunque fuera así No tiene nada que ver con la ley Además No tiene nada que ver Están tratando de instalar una discusión Que no es lo que se está No es lo que va a pasar el 7-10 de diciembre No es eso No es ni la desaparición de Clarín Ni hay una amenaza penal contra Clarín Porque haya crecido de una manera u otra Que la hay por otro lado Pero por otros circuitos Está toda la investigación sobre papel prensa Que ahí sí se va a poner en discusión Cómo creció Clarín En el caso papel prensa Está en discusión penalmente La actitud de Mañeto Ahora lo que hay es una ley Que regula la equidad Y las proporciones En las que un multimedia Puede tener recursos de tipo comunicativo Y eso es lo que están sustrayendo La naturaleza real del debate Ese es el tema Sí, más particularmente dicen Cuando un diario crece Después de la palabra impertinencia Que es bastante Porque es como que Tiene buena prensa la palabra impertinencia Es como una rebeldía moderada Dicen cuando un diario crece Es porque la gente lo elige Y agregan no hay otra manera Precisamente cancelan Clausuran con una frase Que es como un eslogan No hay otra manera Lo que queremos saber Sobre qué pasó Cuando Clarín empezó a crecer Que fue cuando quedó habilitado Para ser dueño de papel prensa Pero por otro lado También hay muchas falacias En el spot También da la sensación De que quieren hacer creer Que el grupo es el diario Y todo lo demás Son como apéndices del diario Cuando el diario No está en discusión Con el diario no va a pasar nada La ley no tiene nada que ver Con el diario Y por otro lado Hacia el tema también La gran falacia Es que es una cuestión De simple elección Que si vos lo elegís Lo elegís Y si no lo elegís Apagás Como si también pudieras elegir Encender Telesur Y no está Telesur Son una sumatoria De falacias Que por otro lado Es extemporáneo Porque lo que tiene que pasar ahora Es que se cumpla la ley Y no está en discusión la ley Perfecto Bien Acabo de arribar El diputado Agustín Rossi Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno Gracias por venir Que ha llegado A las corridas Agustín Rossi Es el presidente Del bloque Frente para la Victoria En la Cámara de Diputados De la Nación Y también preside La comisión Bicameral De promoción Y seguimiento De comunicación Audiovisual Así es Bueno Estábamos justamente hablando Lo voy a dejar Que respirar No, no, no Ya estoy Me da que no quiero abusar Estamos por llegar a la votación ¿Eh? No, estábamos Veíamos en el último spot No sé si lo vio En el último spot De Clarín Donde presenta Que el diario Presenta que el problema Es con el diario Sí Como si Como si esta ley Tuviera algo que ver No toca los medios escritos Así es Y de ahí pasa A que bueno A que la gente lo elige A que la verdad Que es bueno Que es un diario querido Que es esta cosa Y el diario Bueno Que no tiene nada que ver El diario Y después veíamos Pasábamos también Por 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 Víctor Hugo Morales Que recordaba Alfonsín Con los problemas Que tuvo allí Por el 87 ¿Fue? Y Y bueno Hoy el radicalismo O parte del radicalismo Que no honra Esa misma Esa pelea Que Alfonsín Evidentemente Perdió Yo creo que ahí Está el Nudo de la cuestión Digamos En tratar De 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 Encuadrar Claramente De que se trata Digamos Clarín se opuso A la ley de medios Desde un primer momento No quiso que la envíen No quiso que se trate Trataron Hicieron todo lo posible Para que no se trate En el congreso Obviamente No quiso que se apruebe Cuando la ley Fue enviada Tratada Aprobada Y promulgada Empezaron a ser Una serie De maniobras En la justicia Para tratar De impedir Su aplicación En este caso Para ellos mismos Digamos Como última Como última Estrategia Entonces Me parece que hay que decir Con claridad Clarín no defiende Ni la libertad de expresión Ni la libertad de prensa Clarín defiende Una situación Una situación De posición Dominante Que le da Un hegemonismo A la hora De la comunicación Audiovisual En la Argentina Que es lo que le ha dado Poder Durante todos estos años Poder que fue Utilizado Para condicionar Los distintos momentos De la democracia Argentina Que ha actuado Como un tutelaje Sin que nadie le diga Que tenía que ser Nuestro tutor Y nosotros decidimos Que el único tutor Que aceptamos Es el pueblo argentino Y entonces El problema Que está haciendo Que defiende hoy Clarín Es su situación Es exclusivamente Su situación De poder No hay ningún Fin Loable Detrás de la defensa De la defensa Que hace Clarín Y para defender Ese poder Hacen todas las cosas Que pueden hacer Porque Porque es lo que Lo que han hecho Durante estos 30 años Lo que describe Víctor Hugo Es la pelea De Alfonsín Para tratar De zafar De ese Condicionamiento Todos nosotros Hemos crecido Con esta idea O con esto Que circulaba En los suburbios De la democracia Que si no acordabas Con Clarín No podía ser Presidente de la nación O que Quien Tenía Tres tapas En contra O cuatro tapas En contra O cuatro tapas En contra De Clarín No podía Gobernar En la Argentina Y de hecho Eso fue alentado Por el mismo grupo Que funcionó Como una cosa Extrapoder Democrático Digamos Extrademocrática Sin ningún tipo De legitimación Pero que funcionaba Alrededor de este Alrededor de todo El funcionamiento De la democracia Argentina ¿Cómo se vive ¿Cómo se vive Diputados Con los diputados De radicalismo Cuando aparecen Estos temas ¿Cómo lo puede Seguramente No me puede contar Intimidades Pero ¿Qué les pasa? Es la tensión Que tiene la oposición Digamos Esto lo vemos ahora Pero acordémonos No la actitud De la unión Cívica Radical Con la resolución 125 Cuando Alfonsín También Lo silbaron En la sociedad Rural Entonces Esa es una tensión Que tiene la oposición Digamos Cuando La oposición Trata de ser Oposición Sin ser El reflejo Inmediato De las presiones Corporativas Pueden salir posiciones Como La de Acompañar La nacionalización De YPF Cuando la oposición Traslada Directamente La presión Corporativa Bueno Salen las posiciones Que tienen O que tuvieron Por ejemplo Con el tema De la ley de medios La ley de medios La oposición En el congreso Lo hizo Hizo Todo lo que Lo que se podía hacer En términos De De actividad Parlamentaria Y más Porque No la aprobaron En diputados Se levantaron Y se fueron No la debatieron En senadores Se quedaron Y debatieron Pero después Intentaron Deslegitimarla Porque esta Esta idea De que la oposición Recién ahora Integra sus miembros Al 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 directorio De AFCA Y al directorio De RTA Es por decisión De la oposición Y la oposición No integraba Sus miembros A los directorios Como forma De no legitimar Las instituciones Que habían surgido De la ley De la ley De medios Nosotros los integramos A nuestras propuestas En Noviembre del 2009 En esa reunión De la comisión La oposición Se levantó Y se fue Y dijo Que no iba a entregar Que no iba a entregar Sus miembros Y del 2009 Al 2011 La mayoría Era del grupo A Conformaron Todas las comisiones Bicamerales Menos la bicameral De medios Conformaron La bicameral De inteligencia La representación Bicameral Ante el Parlamento Del Mercosur La bicameral De control De los fondos De los fondos De ANSES Todas las bicamerales Estaban conformadas Menos La bicameral De medios Entonces La verdad Que estuvieron Durante todo este tiempo Tratando De deslegitimar Bueno Cambiaron Bienvenido sea Digamos En ese sentido Pero Ciertamente Tuvieron esa opinión Y en la reunión De la comisión Bicameral Era Hablemos Hablemos De todas las cosas Menos del 161 No esto era O Hablemos De todas las cosas Menos del 7 Menos del 7 de diciembre Entonces Me parece Que ahí está Claramente La oposición Como expresión No de una oposición Política Que tiene que ser Oposición política Que tiene que ser Diferente a lo que Nosotros planteamos Sino como expresión De las demandas De los sectores Corporativos Esta es la Esta es la realidad Y esa es la tensión Que tiene la oposición Lo que yo no entiendo Es como siguen Haciendo Siguiendo la demanda De los sectores Corporativos Porque eso Es lo que nos llevó Al resultado electoral De octubre Del año pasado Porque en octubre No es que Cristina Sacó el 54 Es que ninguno De ellos Pasó el 15 Bueno precisamente Quien sacó el 15 Biner Acaba de decir Hace rato Que no votaría La propuesta Del persalto Es decir Quien fue el segundo A larga distancia Acaba de decir eso Con lo cual Esto que Teo Pero Esto que vos decís Acerca de Que han cambiado La oposición Uno puede preguntarse Por qué Cambió Faltando 40 50 días Cambió Estrategia Y por qué Y por qué Inevitable Ya Además Entre otras cosas Me parece Que ya era Que ya era Inevitable Y porque Bueno No sé con qué Voluntad Irán a integrar Cada uno De los Directorios Pero Es muy difícil De sostener Después Las posiciones Políticas ¿Cómo Hace? Pues fíjate Cómo es La ley de Medio Generosa Para la oposición Que el oficialismo Tiene El oficialismo Parlamentario En RTA Un director La oposición Tiene dos Uno de la segunda Minoría Y otro de la tercera Minoría El oficialismo En el AFSCA Parlamentario Tiene un director La oposición Tiene dos Entonces Fue construida Con tanto Nivel de Pluralismo Y de generosidad Que en algún momento Llega La situación Que es difícil De sostener Los mismos niveles Los mismos niveles De intransigencia Digamos Esto me parece Es más Miedo Miedo A Clarín O Cariño Hay que Yo me acuerdo Me hacía acordar De una cosa Cuando estudiábamos Ingeniería Yo soy ingeniero Entonces Tenía un compañero El betón Calender Es un manual De hormigón armado Entonces Teníamos un compañero Que dejó La facultad A cuarto año Quinto año Que me decía ¿Sabés cuándo dejé? Cuando leí En la portada Del betón Calender Que era un libro De cálculo De cómo calcular La estructura De hormigón Para los que aman El hormigón ¿Cómo puede ser Que alguien Ame al hormigón? ¿Cómo puede existir En la Argentina Alguien que ame A Clarín? Digamos La verdad Que es imposible Este compañero Terminó estudiando Filosofía Otra idea ¿Cómo puede existir En la Argentina Alguien que ame A Clarín? Es imposible Puede ser Es imposible Ni siquiera Ni ellos Ni ellos Se la creen ¿Qué quería agregar Una? Ah no perdón Quería preguntarle a Charlie ¿Cómo la ve? La verdad que Me causa mucha gracia Pensar que Clarín Es un diario nacional y popular Sobre todo Un diario que Que como decíamos recién Creció en base a A obtener el papel barato Y en base a que ese papel barato Se obtuvo bajo tortura ¿No? Un diario que pactó Con el genocidio Y que creció Gracias al genocidio De nacional y popular Tiene muy poco Y creo que son los últimos Manotazos agados Como este que vamos a charlar ahora De tratar de cerrar La causa de los hijos De Ernestina Que no son los hijos Ahora vamos a ver Los últimos Manotazos agados Antes del 7 de diciembre Vamos a ver ese informe Entonces Los hijos de Noble Y bueno Clarín Que parece no tener límites Lo vemos Los hijos de Noble Y las mentiras de Clarín Ya sabemos que Clarín No tiene ningún drama En utilizar bajesas Y en el caso de los hijos De la dueña de Clarín En los últimos días Lanzaron la siguiente falacia Tapa del diario Clarín Del domingo pasado Piden cerrar la causa Noble Herrera Confirman que no son hijos De desaparecidos Noble Herrera Fin a la persecución Finalmente se determinó Que Marcela y Felipe Noble Herrera No son hijos De personas desaparecidas Durante la última dictadura militar Se termina de confirmar Que Marcela y Felipe Hijos de la directora de Clarín No tienen ningún vínculo Con personas desaparecidas Después de 11 años De sospechas Y de falsas acusaciones La justicia determinó Que Marcela y Felipe Noble Herrera No tienen ningún vínculo Con personas desaparecidas Mienten todo el tiempo Una Los hijos de Ernestina Herrera de Noble Una gran mentira Los hermanos Noble Herrera No tienen ninguna Vinculación con desaparecidos Los hijos De la dueña de Clarín De Ernestina Herrera de Noble Finalmente no son Como algunos creyeron Hijos de desaparecidos Se completaron Todos los estudios de ADN En el caso Noble Herrera No tienen vínculos Con desaparecidos Los hijos De la señora Ernestina Herrera de Noble Felipe y Marcela Noble Herrera No Son hijos De desaparecidos Caso Noble Herrera Es una vergüenza Es una vergüenza Finalmente se confirma Que No son hijos De desaparecidos Recordemos Que la causa Nunca estará cerrada Hasta que no se sepa Quienes son Los padres De Marcela Y Felipe Además No se comprobó Que no sean hijos De desaparecidos Lo que se sabe Es que el ADN De los jóvenes Dio negativo Cuando se comparó Con las muestras Que hay en el Banco Nacional De datos genéticos Obviamente Allí no están Las muestras genéticas De todos los desaparecidos Sino de algunos Por lo cual Decir que se comprobó Que no son hijos De desaparecidos Es una vergüenza Noble Herrera Fin a la persecución Marcela y Felipe Noble Herrera No tienen Ningún vínculo Con personas Desaparecidas Los hijos De Ernestina Herrera De Noble Una gran mentira Caso Noble Herrera Es una vergüenza Es una vergüenza Y encima Hasta Clarín En una nota De la semana pasada Admite que el ADN De Marcela y Felipe No se cotejó Con todos los que hay En el Banco Genético Contradiciendo a su tapa Diario Clarín Del domingo pasado Los hijos De la directora De Clarín Completaron los estudios De ADN Se cotejaron Con todas las muestras Del Banco Genético Y los resultados Fueron negativos A ver Adentro del diario Página 14 Acá El informe Que recibió El viernes Arroyo Salgado Señala que quedan Unas pocas muestras Posteriores a 1977 Incompletas Se cotejaron Con todas las muestras Del Banco Genético Señala que quedan Unas pocas muestras Posteriores a 1977 Incompletas Recordemos Que si hubo Una causa plagada De irregularidades Y en la cual La dueña de Clarín Intentó embarrar La cancha Todo el tiempo Fue esta Es el caso De los hijos De Ernestina Herrera De Noble De la dueña de Clarín Un caso Que lleva muchos años Que está plagado De irregularidades Y que hace suponer Por todo el alrededor Que en efecto Los chicos Que crió Durante toda su vida Ernestina Herrera De Noble No son Chicos adoptados De manera legítima ¿Cómo llega Ernestina Herrera A la posesión De la primera De las dos Criaturas? Se presenta En el juzgado Número uno De menores De San Isidro Y dice Mire lo que me encontré Ella abre la puerta No ve a nadie Y encuentra Una niña En una cajita Pero tres meses después Aparece una mujer Que dice Encontré un niño Todos saben Que en San Isidro Los niños Se encuentran Hace un montón En el reposo ¿No? A la hora De llevar el niño Aparece Doña Ernestina Que pasaba por allí Violucía entró Y dice Vengo A pedirle La guarda Y la tenencia Del otro niño La causa es escandalosa Según la historia oficial Ahí se entera De que hacía Muy pocos días Una persona Que se llamaba Carmen Luisa Delta Había dejado A su hijo En adopción Porque no lo podía Criar El hijo era O es Felipe Noble Herrera A ver Para ver si te entendí Un día X ¿De qué año? Del año 76 Ella va Al juzgado de San Isidro Juzgado de familia El 13 de mayo va Con una beba Que dice Que le dejaron En una caja Exactamente Y tiene dos testigos Le dice Ok Va con dos testigos Le dice a la jueza Mire me dejaron Esta beba en la caja Quiero adoptarla La jueza le dice Bueno firme acá Y en el medio de esto Aparece otro bebé Aparece otro bebé Que casualidad Hacía muy poco tiempo Habían dejado A un chico Carmen Luisa Delta Era la persona Que no había podido Criar A ese otro chico Esto declara Ernestina Exactamente Eso es lo que declara Después Cuando el tiempo pasa Se busca el DNI De Carmen Luisa Delta Y coincidía con el DNI De un hombre Uno de los datos Que cuando se empieza A indagar O sea que O la madre del bebé Era travesti O no existía Exactamente Para finalizar Veamos lo que decía Herrera de Noble En su famosa carta Del año 2003 A Marcela Y Felipe Diario Clarín De enero del 2003 Una causa polémica Carta abierta De la directora De Clarín Muchas veces He hablado Con mis hijos Sobre la posibilidad De que ellos Y sus padres Hayan sido víctimas De la represión ilegal Muchas veces He hablado Con mis hijos Sobre la posibilidad De que ellos Y sus padres Sean víctimas De la represión ilegal Eso está El cuarto párrafo De la carta Que Ernestina Herrera De Noble Le escribió A los lectores De Clarín Explicándoles En el 2003 La situación De la causa Es decir Ella misma admitió Pregunta final Si está tan cerrado El tema para Clarín ¿Por qué nunca Dieron los datos De quienes son Los padres De Marcela Y Felipe? Charlie ¿Cuántos ¿Cuántas muestras Hay para comparar En el banco genético? En el banco Hay 250 familias Que han dejado Su ADN Para que Que tienen indicios O pruebas Que sus familiares Habían tenido un hijo Que nació en cautivario O fue Apropiado De las manos De una detenida Desaparecida Y restan Obviamente Se calcula Que fueron 500 Los chicos Que fueron apropiados Por el plan sistemático De la dictadura O sea que restan Casi la mitad De muestras Que aún no No están en ese banco Por eso Es muy difícil Que se cierre Una causa Donde hay tantos indicios Que son hijos Desaparecidos Porque restan un montón De familias Que todavía no se han Cotejado Los ADN Y además Como ellos mismos Se contradecían En la nota Obviamente Casualmente Todavía no se compararon Con esos 250 Con todos los 250 Restan 11 familias Compararse con Marcela Y 7 con Felipe Entonces Resta como decía Todavía Más Más comparación Con ADN Para que esto Se haga finalmente Con todas las familias Y además Como decía el informe Esta causa Dista mucho De cerrarse Dista mucho De cerrarse Porque hasta que no Sepamos Quienes son los Verdaderos padres De Marcela y Felipe Esta causa No se va a cerrar nunca Y en esa misma carta Que Ernestina Herrera De Noble Escribió En febrero del 2003 Cuando todavía no existía El kirnerismo Cuando Todavía No gobernaba Néstor En este país Ella misma Admite Que hay indicios Que son hijos desaparecidos Y posteriormente Dice que Ella los va a ayudar A ellos a buscar La verdad Y su verdadera identidad Esa verdadera identidad Que todos nosotros Hoy estamos esperando Que los ayude a buscarla Porque ya pasaron Nueve años Y Pasaron nueve años De También De muchas irregularidades En esta causa Que no debemos olvidarnos Cuando Cuando la intentan cerrar No debemos olvidarnos Que Marcela y Felipe Tienen fraguadas Las partidas De adopción Es decir Como se vio en el informe Ernestina Herrera De Noble Está comprobado Que es una apropiadora Que es una delincuente Porque se apropió De dos niños No debemos olvidarnos No debemos olvidarnos Que la jueza Que avaló Esa adopción ilegal Ofelia La jueza de San Isidro Es la misma jueza Que entregó Andrés Lablunda Un joven Que hoy recuperó Su identidad Cuando Andrés Tenía tres meses Fue entregado también Este Como en el caso De los dos De los dos bebés Que entregó Ernestina Como en cajita Así también En una cajita Y había muchos indicios De que él era Hijo de militantes Este Cuando llegó A ese juzgado Y tomó esa decisión Esta jueza Y por último Tampoco debemos olvidarnos Que la genetista De la causa Ana María Di Leonardo Es la fundadora Del Banco Nacional De Datos Genéticos La genetista de parte De Herrera de Noble Exacto Es la fundadora Del Banco Nacional De Datos Genéticos Y es quien lo dirigió Durante largos años Y es quien se robó Una CPU Del Banco Nacional De Datos Genéticos Y que está obviamente Denunciada por eso Y que obviamente Lo que hace es Darle una parte más De oscurantismo A toda esta historia De impunidad Que quieren seguir Teniendo los dueños Del grupo Clarín Y que obviamente No estamos dispuestos A que eso suceda ¿Ustedes han tenido Contacto con Marcela Y Felipe? ¿O intentaron? ¿O lo intentan? ¿O siguen intentando? Cuando fueron a hacerse Uno de los análisis Al cuerpo médico forense Que no era el lugar Donde debían hacerse Los análisis Tuvimos un acercamiento Con algunos nietos Con Horacio Pietragala Donde le entregamos Una carta Donde Bueno Obviamente que Estamos dispuestos A hablar con ellos A charlar Porque más allá De toda esta búsqueda Están las personas Y nosotros sabemos Que ellos son personas Y que nosotros Que somos pares de ellos Porque nosotros Los consideramos También como hermanos A nuestros pares Muchas veces Nos hemos sentado Charlado con muchos hijos Que no querían hacerse El análisis Y que hoy Se lo han hecho Y la verdad Y la verdad es que Los estamos esperando A ellos Como a muchos otros Porque hay unas familias Que los están buscando Y porque Sobre todo Queremos que No vivan En base a una mentira Porque realmente Se hay una víctima Acá son ellos Y si Ernestina En algún momento Les dijo Ustedes Es probable Que sean hijos Desaparecidos Y les voy a ayudar A buscar la verdad Ellos lo deben estar viviendo De una manera Muy compleja Así es Y además Hay que decir Que este caso Llegó a este momento Por la decisión Del grupo Clarín O sea Los casos son particulares Y generalmente No se 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 Investigaciones Y más Pero la La gran cantidad De irregularidad De la causa Hizo que este caso Se diera a la luz Y realmente Lo que nosotros Queremos es que No nos olvidemos De todo lo que Pasaba durante Todos estos años Y que esta impunidad Que hoy quieren seguir Teniendo los Los dueños De este monopolio No es una No es uno de los caminos Que hoy está tomando La Argentina Hace nueve años Que se terminó La comodidad Para los civiles Que cometieron Delitos de lesa humanidad Y nosotros Creemos que Esa impunidad Que también Tiene que ver Obviamente Con la cárcel A los genocidas Que también Tiene que ver Con terminar Con la impunidad Para los que Mataron a Mariano Ferreira También tiene que ver Con que Los que Digitaron durante Muchos años La agenda Y digitaron Durante muchos años A los que gobernaron En este país No lo sigan haciendo ¿Puerto? Sí, yo quería Dos cosas Agregar Algunos datos Más de la Para mantener La idea De que Puede no decirse Ahora Hijos De que Desaparecidos Pueden ser Lo que no podemos Dejar de decir Es que acá Hay una Adopción Absolutamente Irregular Eso está Probadísimo Los datos Que dijo Charlie Lo que apareció Ahí Después Por otro lado La cuestión La cuestión De que Uno de los testigos Era un señor Roberto García Que en teoría Había pasado por ahí Era un jardinero Que estaba justo Era el chofer De Ernestina De la familia Noble Hacía 38 años La otra cosa Era que Otra de las vecinas Era Yolanda Chagüe de Aragón Que supuestamente Vivía al lado De la casa de Ernestina Y en ese momento Esa señora Vivía en Acasuso No en las lomas De San Isidro O sea Todo es irregular Todos los documentos Estaban fraguados La partida de nacimiento Como decía Charlie Con lo cual Me parece que esto Tiene muchísimo que ver Con el informe anterior Y que no hay que hacer Compartimentos estancos De las cosas Porque Si hubo acá Una sociedad No una complicidad Para mí Una sociedad Entre el grupo Clarín Y la dictadura Para entre otras cosas Esto También lo que permitieron Seguir buscando Durante los años De democracia Posteriores al 83 Es llevarse puesto A la república Porque se lo hicieron A Alfonsín Pero también Se lo hicieron a Menem Que fue el que les dio todo Al último momento Cuando Menem Dejó de serles útil También le tiraron Las fieras Se lo hicieron a la alianza Es decir No tienen ningún inconveniente En ir por quien sea Entonces me parece Que eso es lo que hay que ver De que estamos hablando Y dejar de salir Con la cuestión De kirchnerismo Clarín Sino que estamos hablando De un grupo económico Que es capaz De cualquier cosa Para llevarse puesto A las instituciones Y al país No tienen problema Diputado No A agregar A lo que se decía recién Y lo que decía Charly recién Es que Es evidente Que la negativa Permanente Que han presentado Permanentemente Toda la familia noble De que se procedan A hacer los análisis Como corresponde Digamos Entonces Para llegar A esta instancia Hubo que Hubo que Accionar judicialmente Porque nunca Hubo voluntad De parte Ni de Ni de Felipe Ni de Marcela Obviamente Inducidos Por Ernestina Herrera De noble De continuar De continuar Con eso Que dijo En esa solicitada En el año 2003 Digamos Porque si Si yo creo Que tengo hijos Que adopté Y yo creo Que esos hijos Pueden ser Víctimas De la represión Alegal Y pueden ser Hijos de desaparecidos ¿Por qué Me voy a oponer Como se opuso Durante todo este tiempo Que se hagan Los análisis Correspondientes Entonces A mí me parece Que Eso si lo cree Y si no lo cree ¿Por qué Se habría de oponer? Claro En los dos casos En los dos casos Digamos Por amor a mis hijos Digamos Si reconozco Que son adoptados Si reconozco Que pueden llegar A ser Parte Víctimas De esta situación ¿Por qué Esta oposición Permanente Y ahora Cuando hay un análisis Cuando Cuando se Se contrastan Con una cantidad De datos Que hay en el banco De datos genéticos Con la salvedad Que decía Charlie De los que faltan Tanto para Felipe Y para Y para Marcela Es como que Con el tambor batiente Cerremos 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 Digamos Otra vez Si aparecen nuevos Entonces Me parece Que está muy bien Lo que estamos haciendo nosotros Digamos Seguir diciendo Porque bueno Porque Tiene un valor Más allá De Felipe Y Marcela Tiene un valor Simbólico Muy importante Digamos Porque uno No podemos Bajar Las manos Ni cerrar Las puertas Ante las primeras Situaciones Que O mejor dicho Dicho al revés Cualquier esperanza Cualquier posibilidad De encontrar La verdad Nosotros tenemos Que ocultarla Y eso es lo que Tenemos que hacer Claro Bueno Nos vamos a la provincia De Santa Fe Rosy Que ahí venimos Que está bárbaro Un jefe de policía Prófugo Acusado de narcotráfico Lo vemos A ver que Que decimos Escándalo en Santa Fe El ex jefe de policía Aún sigue prófugo Por sus vínculos Con el narcotráfico El ex jefe De la policía De Santa Fe Hugo Toñoli Renunció el viernes Tras haber sido acusado De complicidad En la comercialización De drogas Y por protección A los narcos De la provincia De Santa Fe Investigadores De la policía De seguridad Aeronáutica Determinaron Que el ex oficial Había brindado Información A un jefe narco Para evitar ser detenido Además Existen escuchas telefónicas Que lo comprometen Toñoli No se presentó Ante la justicia Por lo cual Se confirmó El pedido De captura nacional E internacional Todo comenzó Con una investigación Por trata de personas Que decoló luego En una investigación También por narcotráfico Vinculaciones Un jefe de un prostíbulo Le pedía consejo A un narco Para ver Con quien tenía que arreglar Tanto de los narcos Como de la policía Para poder vender droga En ese prostíbulo En una escucha telefónica El dueño De un prostíbulo Le preguntó A un comisario mayor La forma de arreglar Para vender cocaína Mediante Un mensaje de texto El comisario mayor Oscar Ledesma Respondió Que debía pagar 30 mil Por mes Directo A Toñoli Hay escándalo En estos momentos En Santa Fe Hablado con mis superiores Este Poniéndome de disposición Dado que no quiero ser Un estorbo Ni para la investigación Ni un estorbo Para el gobierno Provincial Toñoli es el jefe De la policía De la provincia De Santa Fe Una de las provincias Más importantes De la Argentina Hay una policía Muy pero muy cuestionada Entre otras cosas Por la represión Que hubo en diciembre Del año 2001 Fue la policía Provincial Más involucrada En la represión Del año 2001 Inclusive con el homicidio De Pocho Leprati Sin más lejos ¿Usted lo conoce Ignacio Caporale Alias Ojito? No, no lo conozco Un traficante de droga Que fue detenido Por la policía Lo detienen A este dealer O vendedor Que aparentemente Según creen los narcos Es buchón De la policía Lo llevan a un galpón Detenido por la policía Lo entregan a la banda Lo golpean Y además Después de golpearlo Le hacen pedir disculpas Al jefe de la banda El alias Ojito Así se lo denomina Acá te van a pedir perdón Mirá que no sabe Quién suena Aventá que yo te voy a decir Perdón Pedíle perdón Perdón Perdóname Perdóname Ay Gil de mierda Vos nos va a mandar en cana Todo gato Hortiva Vos sabés como va a terminar Amigo Estás re loco Vos rescatate Gil Hortiva A la p*** de tu madre No lamento mucho Que lamento mucho Gil puto Nos querés mandar en cana Todo gato Que te pensás Que lo lamento Bobo Bobito Que te pensás Gato Estás re loco Voy a terminar de mal Voy a terminar de mal La Santa Fecina Es una policía Muy emparentada Con la corrupción Con la protección No solo de traficantes Sino de aquellos Que se dedican En este caso A la trata de personas Quiero recordar Que en el año 2004 Fue asesinada La secretaria general Del sindicato De trabajadoras sexuales De Rosario Que se llamaba Sandra Cabrera Porque denunció Justamente esto Denunciaba Que en las prostíbulos Y en las huesquerías Se vendía droga Y que detrás de eso Estaba la policía Fijate que detalle Por eso digo Las responsabilidades políticas El que era director De moralidad pública En ese momento Fue separado De la fuerza Lo pasaron a disponibilidad Hoy es el jefe De policía De Rosario Ahí hay una responsabilidad Ineludible Del gobierno Santafecino Del anterior Gobernador Y del actual Antonio Bonfatti Vamos a conversar Ahora con Nora Castaño La madre de un adicto Que denunció La connivencia policial Con el narcotráfico Sorprendida Con el desplazamiento De Tognoli No me sorprende Porque yo a esto Lo denuncié A fines del 2010 Esto se ha denunciado Ante la justicia La connivencia Que tenía el señor Tognoli Con un narcotraficante Más allá de la denuncia judicial ¿Usted puso al tanto Las autoridades políticas Del gobierno Sobre el prontuario Si se quiere De Tognoli Si En su momento Tengo cartas Dirigidas Al gobernador Biner En las cuales La tengo sellada Por la mesa de entrada Que yo le contaba Todos los movimientos Que estaba haciendo Este señor Cuando era director De droga Después Tenía que mandar cartas Porque jamás Me quisieron recibir Tognoli fue oficial Designado por Hermes Biner Para encabezar La dirección general De prevención Y control De adicciones Y narcotráfico Sin embargo La cobertura Del grupo Clarín Tanto en su diario Como en TN Y Canal 13 Ignora esta información Para cerrar Veamos como Tognoli Hablaba de narcotráfico Como un flagelo A combatir La policía De la provincia Se encuentra Permanentemente Realizando Patrullaje Tendiente a Localizar Pistas clandestinas Y o vuelos Irregulares Narcotráfico Es un delito Complejo Fíjese que A nivel mundial O sea No se lo puede Terminar El delito a cero No existe Si se lo puede Controlar Ejercer un control Si se lo puede Controlar Ejercer un control Muy bien Rosy Faltó Bueno Faltaron los casos Últimos De ejecuciones ¿No? El estilo Sicario Increíble ¿No? Que uno No hemos visto La verdad Que es una situación De gravedad Institucional Importante En la provincia Y la situación Que vive la ciudad Rosario Es grave Grave Para los rosarinos Digamos Digo de gravedad Institucional Porque Bueno Toñoli No es un jefe Policial Cualquiera Es un jefe Que hizo toda su Carrera En drogas peligrosas Fue El anterior jefe De drogas peligrosas Muere en un accidente A los 6 o 7 días De haber asumido Hermes Wiener Después del 10 de diciembre Del 2007 Y de ese momento Hermes Wiener Lo pone a Toñoli De jefe De la división Drogas peligrosas ¿Perdón? ¿Que muere En un accidente? ¿Tiene alguna Contración? No, no, no Se muere en un accidente Digamos Pero Que era el segundo En ese momento Y queda Queda A cargo De la jefatura O sea Que este señor Fue el señor Que durante 4 años Durante la gestión De Wiener Era el responsable De articular Todas las herramientas Que tenía Para combatir El delito De narcotráfico En la provincia De Santa Fe Y A partir Del 10 de diciembre Del El 2011 Es elevado A la jefatura De la policía De la provincia De la provincia De Santa Fe Durante Todos estos 4 años De gestión El delito De narcotráfico En la provincia De Santa Fe Creció 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 en Rosario De manera exponencial Quiero decir Está disparado En Rosario Digo 27 de febrero Y Sarmiento Y Sarmiento Es una calle Que está A 10 cuadras Del centro Del centro De la ciudad De Rosario Hace 3 semanas Una moto Le bajó Un cargador A un Narco Conectado Con unos narcos Que venía En su VM Cabriolet En Rosario Hace 15 20 días Atrás Balearon Sendas Concesionarias De automotor De automóviles De autos De alta gama Que se presume Que ligados A delitos De narcotráfico Ahora Durante los 4 años De gestión De Durante los 4 años De gestión De Viner Uno podía Ver Cómo se venía Aumentando El nivel De homicidios En la ciudad De Rosario Y en la provincia De Santa Fe Y entonces Ellos construyeron Una teoría Que la publicaron Digamos La teoría era Que denominaban A estos ajustes De cuentas O lo intentaban Presentar Como lo que no era Y decían Mirá Estos ajustes De cuentas En realidad Son peleas Entre vecinos Por cuestiones Menores Y nunca Admitieron Que lo que pasaba Era un crecimiento De las bandas Que se disputaban Territorio Y negocios Nosotros lo dijimos Yo lo dije En la campaña Electoral anterior Lo dije Antes de la finalización Del gobierno Del gobierno Del doctor Del doctor Wiener Y siempre Me subestimaron Siempre Hasta en algún momento Me ridiculizaron Es más En realidad Lo que estaban diciendo Era Decían Bueno Pero homicidios Cometidos Con causa de robo No son tantos Entonces Como que se peleaban Entre ellos Como que Que no había Que no había Que prestarle Porque no había Delito atrás Porque era violencia Solas Claro Supuestamente No había ninguna cuestión Hasta que aparece El primero de enero De este año La cara Más cruel De esa pelea Entre bandas Que es La muerte De inocentes Cuando Mueren Asesinados Los tres chicos Militantes sociales Que mueren Asesinados Equivocadamente Porque fueron A buscar a otros Y esto es lo que Ha pasado Y esto es lo que Ha pasado En la provincia En la provincia Y en la ciudad Digamos En los cuatro años De gestión De Toñoli Como jefe De drogas peligrosa Pasó lo de Segovia El rey De la efedrina Que estaba en Rosario Que paseaba En Rosario Con su Roll Roy Y nadie se dio cuenta Que había pasado Digamos De ser un muchacho De la zona sur De Rosario A andar Con su Roll Roy Por toda la ciudad Sin ningún tipo De problema Y a Segovia Se llega A través De las fuerzas Federales A través De la policía Federal No hay una actuación De la policía De la provincia De Santa Fe Entonces Existían Una cantidad De elementos Y una cantidad De datos Durante la gestión De Wiener Y durante La gestión De Bonfati Como para Imaginarse Reaccionar De otra De otra De otra manera Digamos Y después Pasan estas cosas Digamos Segovia Le piden La renuncia O renuncia El tipo Hasta el viernes No Segovia Perdón Toñori Hasta el viernes A las 12 del mediodía Estaba atendiendo A los periodistas Sin ningún tipo De problema Daba conferencia Y ahora Y ahora No lo encontramos No encontramos Al jefe De policía La policía No encuentra A su jefe Entonces ¿Quién lo está Protegiendo? Porque además Ya ganó tiempo ¿No? Ya ganó tiempo En todo Quiero preguntar Una cosa Agustín Ahí hay Impericia Negligencia Protección Del poder político Impericia Negligencia Seguramente Seguramente Creo que también Hay una Hay una actitud De no resolver El problema Digamos Cuando Se presentó El problema Y se veía Que el problema Estaba Lo que quisieron hacer Fue esconderlo Biner hizo la plancha En materia de seguridad Lo que intentó hacer Biner Fue que los problemas De seguridad No lleguen a primera Plana de los diarios Que es lo que van a intentar Hacer en la provincia Con este tema Lo adelanto Y les está saliendo En los medios nacionales Les está saliendo Lo adelanto Porque esta ha sido La estrategia permanente Pero el problema Que tenemos ahora Es que La situación De la seguridad En la ciudad de Rosario Y en la provincia De Santa Fe Está totalmente Desnadrada Porque Cuando Bueno En ajuste de cuenta En el último mes Fueron cerca De 24 25 chicos En general Todos jóvenes Que han muerto En ajuste de cuenta En términos de ajuste de cuenta Tenemos más de 140 homicidios A esta altura En la ciudad En la ciudad De Rosario Este año Este año Cuando uno ve Que en la ciudad Pasan todos los días Balaceras O pasa uno Con una moto Y lo mata otro Que vive en otro lado Entonces La situación Aparece absolutamente Descontrolada Y todo el resto La respuesta política Que han insinuado De que en realidad De que en realidad Son parte De una campaña Y que se victimizan No la profundicen Porque encontrar excusas Es la mejor manera De no resolver el problema O de no arrancar el problema Y para empezar Y para empezar A arrancar el problema Tienen que decir Claramente Tienen que empezar A reconocerlo Aunque eso lleve Una autoincriminación Porque no han hecho Nada Esta es la verdad Cuatro años A ver Pusieron Durante cinco años Al zorro Cuidar las gallinas No hay Otro caso En la historia De la Argentina Que un jefe De policía provincial Que un jefe La máxima autoridad De la policía provincial Esté a cargo Esté Esté involucrada En una situación De este tipo Y creo que La solución Que han utilizado De Que el número dos Siga estando al frente No es la mejor Hay que decirlo Con claridad Si el número dos No sabía Es inepto Y si el número dos Sabía Es cómplice Entonces Han ratificado Que entre otras cosas Ya hay una Una denuncia Al sindicato de prensa Por declaraciones Declaraciones Hechas Por el jefe El actual jefe De la policía Sola Sola En tono intimidatorio Hacia un periodista José Maggi De Rosario 12 De página De página 12 Digamos Pero La verdad Es que Que no es esa No es esa La solución Porque Y lo otro Es que Todos nos preguntamos Salió Salió Rosy Y ya venimos Con más 678 Ahí donde hay una casa Hay alguien Que tiene un lugar Donde volver Ahí donde hay una casa Hay alguien Que hizo su lugar En el mundo Ahí donde hay una casa Hay un hogar Donde hay un hogar Hay una familia Y donde hay una familia Hay futuro En las ciudades En los pueblitos En toda la Argentina Donde había un terreno Valdío Donde no había nada Ahí Las vas a ver Hechas de ladrillos Sí Pero también De sueños A ilusiones Testigo de pájaros Que volaron Ya no lloró Ella es parte del camino Ya no lloró Ella es parte del camino Viendo fotos viejas Me dio de llorar Fue niña un día